¡Suscríbete al canal! Recuerdo muy bien que hace dos años, cuando iniciamos este programa, en realidad no teníamos la magnitud de lo que iba a provocar y que obviamente nos iba a permitir llegar a estos dos años, imagínate. Era una prueba y la hemos superado. Así es, y sobre todo. Así que felicidades también para ti. Felicitaciones, Sandy. Hay distanciamiento social, pero bueno, ahí estamos, perfecto. ¿Te parece si para darle la esencia a este programa, entonces iniciamos perfilando ese primer tema, por favor? Por supuesto. Vamos a hablar entonces de esta situación y es acerca de uno de los programas que se han creado para ayuda a más de 300 mil guatemaltecos, especialmente trabajadores. Y es que hoy se inició con el desembolso de uno de los programas de fondo de ayuda al trabajador. Veamos aquí los detalles. El Ministerio de Economía espera beneficiar por los próximos tres meses a más de 300 mil guatemaltecos con un pago de 75 quexales diarios. El titular de esa cartera confirmó que ya se realizó el primer desembolso económico del programa Fondo del Empleo, el cual forma parte de los programas sociales que el Ejecutivo creó para apoyar la economía durante el tiempo que duren las medidas sanitarias establecidas para contrarrestar el coronavirus. Sí, nosotros estamos trabajando de hacer el depósito hoy de los trabajadores que fueron suspendidos en la primera quincena de abril. El dato cuando de anoche eran 8 mil, ahorita acabo de recibir un mensaje, ya vamos por 16 mil. Es un dato que va caminando porque los sistemas siguen avanzando y esperamos que el día de mañana a las empresas que hayan revisado la planilla de la segunda quincena podamos estar apoyando la segunda quincena. Yo quiero enfatizar lo que dijo el vicepresidente que a los empresarios que usen esta plataforma, es una plataforma para apoyar a las empresas que han tenido que parar y que los trabajadores tengan al menos un sustento mientras estas empresas vuelven a ponerse a trabajar de una manera constante que algún día van a estar trabajando. El titular de esa cartera confirmó que se trabaja de manera conjunta con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para incluir a todos los trabajadores del sector privado a los cuales se les suspendió el contrato laboral. De empresas que tenemos ahorita dentro del Ministerio, nosotros tenemos una dentro del Ministerio de Economía que ya nos las trasladó, son 2.143 empresas que nos ha trasladado el Ministerio de Trabajo para un total de 38 mil empleados registrados aprobados. El Ministerio de Trabajo nos ha trasladado 48 mil, quiere decir que hay 10 mil trabajadores que están en proceso de que el Ministerio de Economía los apruebe después de que el Ministerio de Trabajo lo ha hecho. El ministro de Economía informó que el pago del bono se realiza directamente en la cuenta de cada trabajador o se genera un número de PIN para realizar retiros en los cajeros automáticos. A ver, usted que está ahí en casa no me dejará mentir porque cada vez más crece el número de personas a las cuales se les ha suspendido el contrato laboral y esto es una situación tremenda. Usted puede leerlo allá en casa y Sandy, a ver, tú tampoco me dejarás mentir. El COVID-19, algo que ha dejado como secuela es desempleo. Totalmente. ¿Verdad? Cuando a una persona se le suspende el contrato, que eso es de lo que estamos hablando en este instante, aunque se le deja de pagar el salario mientras dure la suspensión, cosa que en estos tiempos es una situación bastante terrible y muy grave, mantiene, al menos en la teoría, los derechos sobre sus prestaciones y sobre su indemnización. El programa que el gobierno implementó para otorgar 75 quetzales diarios a quienes se les haya suspendido su contrato solo aplica para la iniciativa privada y si está avalado por el Ministerio de Trabajo, Sandy. Esto es un detalle muy importante. Este beneficio no aplica entonces para los trabajadores del sector informal, obviamente, ni tampoco para quienes no tienen empleo y mucho menos para aquellos trabajadores que forman parte de la burocracia guatemalteca, es decir, los trabajadores del Estado, ni tampoco para las personas que fueron despedidas. Así entonces está ya, como lo dijo el ministro Maluf de Economía, listo para empezar este programa de fondo de empleo, que seguramente esos 2,350 quetzales van a ser de mucha ayuda y apoyo para quienes en este momento están con contrato suspendido, Sandy. Por supuesto, y también recordemos que si usted está con contrato suspendido, pero no tiene el aval por el Ministerio de Trabajo, No tiene nada. Exactamente, no va a poder entonces ser uno de los beneficiarios y sería bueno también que se pusiera entonces en orden todo para de esta forma que legalmente se pueda luego llegar a alguna negociación, porque por ejemplo, si tú tienes suspendido tu trabajo, Julio, y tú me vas a aclarar este punto, y después quiere retomar, si no hay un amparo legal, ¿qué tanto se puede hacer? Prácticamente no se puede negociar, ¿no? No, no se puede negociar. Partamos de bases fácticas. Número uno, usted que le gusta anotar temas legales, y esto es muy importante, Sandy, si se va a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 23 va a encontrar que el derecho al trabajo es un derecho humano, un derecho fundamental. Dos, Sandy, si nos vamos a la Constitución Política de la República de Guatemala, desde el artículo 101 al 117 nos habla de los derechos de los trabajadores, pero yo recomiendo a todos los que nos están viendo que lean uno específicamente, el 102, ¿por qué? Porque en el artículo 102 constitucional están englobados, ese es el artículo más grande de la Constitución, por cierto, todos los derechos a los cuales un trabajador tiene, valga la redundancia del derecho. Pero, Sandy, si hay un acuerdo que tiene que ser por escrito, por cierto, entre tú como empleadora, yo como trabajador, tiene además que estar avalado por el Ministerio de Trabajo. Caso contrario, si a usted solo le han dicho, te suspendo el contrato temporalmente, pero no está ese aval ahí, ese contrato no va a ser afecto a estos 75 que sale diario. Y sabemos que es un amparo tanto para el trabajador como para el empleador, que obviamente se llega a ese acuerdo, y obviamente en este caso la institución que respalda esa suspensión es el Ministerio de Trabajo, por lo tanto se tiene que buscar y es como una conciliación, ¿no? Sí, esta es una situación laboral. Fíjate que hay seis principios del derecho laboral guatemalteco y todos son de protección hacia el trabajador, eso hay que tenerlo también muy en cuenta. En todo caso, ante cualquier duda, usted lo que puede hacer es apersonarse entonces al Ministerio de Trabajo, yo sé que en este caso debe ser saturadísimo, pero en el segundo nivel está la Inspectoría General de Trabajo donde le pueden dar mayor información. Ahora, hay otros datos y me gustaría por favor que todos juntos allá en pantalla, ahí vemos a producción como nos apoya rápidamente, podamos tener estos datos. El programa, Sandy, al cual estamos hablando, que se llama Fondo de Empleo, está a cargo del Ministerio de Economía. Ojo con eso, porque aquí ya no es Ministerio de Trabajo, sino que es Ministerio de Economía. Y esa es una buena medida para apoyar a los trabajadores guatemaltecos, pero sin embargo, tiene sus límites en cuanto a los beneficiarios, porque no puede ser para todo el mundo. Debemos recordar que las personas que se dedican al trabajo informal o están desempleadas también se ven afectadas por la crisis, pero ellos lamentablemente, al menos por este instante, no tienen derecho a ese tipo de beneficios. También hay varios programas de ayuda implementados por el gobierno a parte de este Fondo de Empleo. Entre ellos podemos encontrar aquel kit familiar, juntos saldremos adelante, el bono de apoyo a la economía informal, la alimentación escolar y el subsidio a la energía, entre otros. Sé que son tiempos difíciles, sé que son tiempos complicados, pero al final de cuentas, de no tener nada, creo que se ha visto cierta organización y lo bueno es que este programa empezó ya. Lo que sí te digo, Sandy, es que ojalá pueda ampliarse a muchas más personas. Ojalá, Julio, porque sabemos que hay una gran cantidad de guatemaltecos que en este momento tienen serias complicaciones. Así es. La suspensión de empleos es una, pero el nivel de desempleo que ya se ha generado en nuestro país y hablemos también de la economía informal, que en esos momentos se está viendo muy afectada, Julio. Eso me preocupa demasiado, Sandy, porque estamos hablando que al menos el 70% de las personas que trabajan en Guatemala se dedican a la economía informal y ellos en este momento están desamparados, al menos en este programa, solo que llegaran los otros kits de ayuda y los otros beneficios. Pero este problema que ha traído el COVID-19 tendremos que sacarlo adelante también juntos, todos los guatemaltecos. Hoy se empezó con un sector. Ojalá poco a poco podamos empezar a encontrar soluciones también para quienes se dediquen a la informalidad, por supuesto. Por supuesto. Así que esto es lo que está sucediendo. Ya se ha iniciado con el traslado de estos fondos. Seguramente varios guatemaltecos y varias familias van a tener un pequeño alivio ante esta situación. Seguro que sí. Vamos a hacer en este momento, Julio, una pausa, pero al regresar, ¿nos puedes adelantar cuál es nuestro segundo tema? Mira, al final de cuentas, el COVID-19 no trae solo cosas malas, porque, por ejemplo, en un lago, y me refiero al lago de Amatitlán, un respiro, esta cuarentena, increíblemente, hasta garzas han sobrevolado y han estado por ahí rondando nuestro lago de Amatitlán. Después de la pausa, el análisis y la información completa, por favor, acompáñenos en nuestro segundo aniversario. Así es, en este segundo aniversario, yo le quiero recordar a usted que nos escucha por Radio Caena Sonora y usted que nos ve por TN23, vea el juego de cámaras. Estamos listos, ¿verdad? Somos a la medida.